¡Vamos! ¡Gol! ...le quedó para la zurda, le voló el arco a Giovini. El equipo de Pepe, 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 le gana, le gana al dragón, el albo, el albo de Pepe. Dos a cero. Un error en un rechazo y un remate al gol. Segunda llegada, segundo grito, 100% la efectividad. Lo que no pudo en la contra, lo encontró aquí. Yaco Vélez, para mostrarle a todo el mundo que el once es el nombre del gol. A mi libia no, honesto sí, queda al borde del área. Esta buena mina, remate, ¡gol! 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 Golbois uno, Santelmo cero. Que regreso a la titularidad para Marco Yaco Vélez. El zurdo que juega por derecha, ideal para que cuando enganchara, le quedara su mejor perfil. Fue así, en un partido que se jugaba casi sin arcos, que era muy friccionado. Un buen recurso es el remate de media distancia. Marco Yaco Vélez con el control, ya para acomodarla, soltar el pie zurdo. Contra el Bois. La pide Celis. Pelota abierta para Yaco Vélez. Se mete mano a mano, le va a pegar Yaco Vélez. ¡Gol! ¡Gol! Hermosa definición de Yaco Vélez en 13 ahora. Lo vuelve a ganar Olbois en Rafaela. Dos para Olbois, uno para la crema Yaco Vélez. El segundo del equipo de Pepe. Suárez. Parra. Buena habilitación de Parra. Se mete dentro de la área y está... ¡Gol! 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 ¡The Olbois! Apareció Yaco Vélez como un fantasma. Por la puerta de área, Chícara tuvo que empujar con la zurda. Caen a Olbois 2 a 1. Uruguayo, Soria, Bianchi, ante Balbe. Yaco Vélez al medio. Lo tiene Bianchi. Define Bianchi. ¡Gol! ¡Gol! Habían generado juego porque estuvo siempre bien marcado por Arrechea. Y aquí recibe una habilitación muy buena de Yaco Vélez. Que había arrancado este segundo tiempo por la derecha. Cuando entró Gatti, se fue sobre el sector izquierdo. Sarmiento, Sarmiento va, Sarmiento va. Yaco Vélez le pega, le pega, le pega. Yaco Vélez la tocó al centro, ladrón de Guevara. ¡Gol! ¡Gol! Arriba el Albo, el Albo tiene sueños de permanencia. Termina siendo una buena jugada colectiva a partir de no encontrar remate Yaco Vélez de zurda. Rodríguez llega Chucarro. Buscaba la pelota, la termina encontrando Quiroz y la pierde. La gana Yaco Vélez. Va Lucio por derecha, quiere meter el centro. ¡Lo tiene hace! ¡Gol! Soháxer Rodríguez para poner. Ahora, lo digo, me la aguanto. Tres para el Bois, cero para Santelmo. Yol, el Bois es totalmente contundente porque cada vez que llega encuentra los problemas defensivos de Santelmo muy descompensado. Otra vez, Yaco Vélez generando peligro por el costado derecho, tirando el pase al medio. Una defensa contra la piel. Santelmo y Axel Rodríguez que había quedado con ventaja. Han buscado a Martínez Montañón y le quedó a Yaco Vélez. Y viene Yaco Vélez. ¡Moyor! ¡Moyor! Gran respuesta el arquero. Julguita González la quiso jugar para Rodríguez. Mitad de cancha para dársela. Perdió, se la ganó Yaco Vélez. Y aquí está el número 8. Yaco Vélez va a enganchar para el sur. Y le quiere dar. Va a enganchar para el sur. Y le quiere dar Yaco Vélez. Lo tuvo el árbol. Le quería dar. No se animó a darle. La abrió para Yaco Vélez. Ataca al Bois. Yaco Vélez en el pie a pie. Yaco Vélez. ¡Romérez! ¡Romérez! ¡Extraordinario! Brandon Ferrari. El centro de Ferrari. ¡Está! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo tuvo Yaco Vélez! Ya. Cuevas con el balón. La pide Yaco Vélez. La toma Yaco Vélez. Pelota de Yaco Vélez. Venía para la persia de Yaco Vélez. Que le va a pegar Yaco Vélez. Le pegó. Tapó Papalio. Dio rebote. De Guevara. Va a ser la última modificación del equipo de Pepe Romero. Pelota larga. Arriba. Ahí va Zavale. Si la lleva Lucero. Pelota atrás para Yaco Vélez. Se mete en el área. ¡Ya está Yaco Vélez! Esa Martínez Montagnoli abre toda para la punta derecha. Yaco Vélez jugó rápido de primera. Y la dejó bien para Compagnucci. A ver Compagnucci si le puede meter entrecortada para Persia. La jugó para Yaco Vélez. Yaco Vélez para darle. Pone bien el cuerpo. Yaco Vélez puede pasar. Por el medio va Comanchi. Se viene Yaco Vélez. Del otro lado Gallo. Volvó ahí buscando el descuento. Yaco Vélez se enganchó. Va para afuera. Acelera. Pasa. Centro. Y centro. Eso viene. El remate al arco se le fue bastante por arriba. Y después la jugada magistral del taco de Comanchi. Se va para liquidar Yaco Vélez. Adentro Comanchi. Yaco Vélez lo liquida. Lo liquida. Lo liquida. Afuera. Ancho por el palo zurdo. De Parra. Se desprende Yaco Vélez. Vino para Yaco Vélez. Le va a pegar. Le va a pegar. Y el arquero. Le cae a Sarmiento. Puerta de área. Filtra por lo bajo. Buena. Bien. Al arco. Cerquita. Por así Yaco Vélez. Lo mismo. Llega Ortigosa. Se exigía Ardiles. Avanza ahora. Cardoso. Yaco Vélez ante la marca de López. Sigue Yaco Vélez. Y deja dos hombres en el camino. Se perfila Yaco Vélez. Y se mete al área. Si lo tocan es penal. Yaco Vélez. Anticipó a medias después. González le va quedando a Yaco Vélez. Es increíble el cabezazo. Acelera González. Buena pelota de González para Yaco Vélez. El centro de Yaco Vélez para Axel. El tapó Avellaneda. No se puede. ¿Qué es lo que sacó Avellaneda? Se marcaba con lo justo. Sacando la pelota, amor. Se viene otra vez el Bois. Así intentando Yaco Vélez. Sacaba Yaco Vélez. Navarro. Yaco Vélez. Se viene Yaco Vélez. Va a controlar. En cara Yaco Vélez. Atención. Le puede pegar Yaco Vélez. Qué cerca. Que estuvo el algo. Ahora. Eso muy bien. Yaco Vélez. Ese gol, Bois. Vamos mucho. Pero siempre pendientes de alguna sorpresita. Y por ahí ver un partido bien jugado. Y hoy, la verdad, que hasta aquí estos 45 minutos no nos han regalado casi casi nada. Va. Ahí la última jugada del partido al Bois. Ahí viene el centro. Pasan todos de largo. Atención. Les quedaba a José Sanro. Dos y medio. Estamos cero y cero aquí en Floresta. Tarde de lunes. Tarde de fútbol de ascenso. Vigésimo quinta. Viene el centro. Bandería arriba. Gana el número 9. Le pifió por hacia arriba y balón por lo bajo. Le va quedando por aquí. Lo tiene. Qué gol. No. Me lo comí yo. Vender a Olivares. Ganaba Naval. Llega de frente Yaco Vélez. Encima está Ribadero. Sigue Yaco Vélez. Amaga va hacia afuera. Yaco Vélez. Ribadero. Yaco Vélez. Centro. La jugada que determinó el gol de Atlético. Si no alguna desinteligencia que mostró a lo largo del partido. Rebienta González. Trabó Yaco Vélez. A lo guapo fue Alaria. Al centro. Y la pelota. Fue a 10 contra 11 desde el primer tiempo por la expulsión de Rago. Y ahora Yaco Vélez. Para adentro. Para afuera. Pasó. Se mete Alaria. Centro atrás. Ahí está. Yaco Vélez. Se mueve delante de él. Del otro lado va el colombiano. Sigue Yaco Vélez. La va a hacer él. Yaco Vélez. Cae. Falta. Infracción. Señoras y señores. El primer tiempo le quedó todavía. 14 minutos. Iba Yaco Vélez. Falta de barrientos. Tiro libre para Alboris. Rebota en Estefanato. No llega Yaco Vélez. Pegó en el hombro de Yaco Vélez. Cardoso. Yaco Vélez. Y a correr. Falta. Un catch. Tackle. De Alvarez. Claro. Era penal. Y aquí pase. Pierde en la mitad de la cancha. El que gane es Yaco Vélez. Ese infracción de tarjeta. El primero. Otra vez el palo. Le dijo que no. Como en el primer tiempo. Bruera. Engancha a Bruera. La perdió. Insisto. El boy. Falta. Tiro libre. Ahora sigue. La revienta. De Agüenzárate. Llegaba Jara. Este es Yaco Vélez. Presionado Yaco Vélez. Quedó comprometido. Salió bien contra Caneber. Lo corre Barrientos. Aplica la pausa. Sigue Yaco Vélez. Se la puede sacar. La pone debajo de la suela. Infracción de Nico Barrientos. Hay que entenderlo. Va Yaco Vélez. Anímese pibe. Al medio. Tocó bien. Va. Falta. Tiro libre. Bien Yaco Vélez. La tira más trolida. No podía Matido. Yaco Vélez. Capó por afuera. Le toca más sur. Y es de tarjeta. Y entonces. Nadie de Sarmiento. Yaco Vélez. Donde más cómodo se siente para atacar. Falta. Clara. De Cabalín. A media Zanabria. Otra vez de Milton. La deja bien del taco para Yaco Vélez. Falta de Ortiz. En la puerta del área. Va a ser amonetado el central. Y aquí viene ese balón de Oneto para que se venga Yaco Vélez. Lo tienes verde para Yaco Vélez. Que encara que se mete por su izquierda. 45-40. Llegando a las 7 de la tarde. González y un patadón frente a Yaco Vélez. Vos sabes que se tiene. Tirar para Rodríguez. Marcaba Motes. Olivares que vuelve. Olivares. Yaco Vélez. Para mí es uno de los mejores. De los mejorcitos del Boy. Sí. Siento. Domina Regui. La pierde a Regui. Gana Yaco Vélez. Falta. Sí señor. Clarita sobre el número 11. Saber lo que hace Almagro en esta. Llegó la marca. Termina sacando. En el fondo. Pero finalmente Boca cobra la falta. Salida. Con Lemba. Usted, ¿no? Rafael. Allí estaremos. Con Toto Vélez también. La casa del guapo. En la producción. Sí. Gracias Toto. Ya tira Mastrolía. Viene para Yaco Vélez. La baja de cabeza para Celis. Hace lo propio Milton. Gastón Díaz. Yaco Vélez. Va Marco. Sigue Yaco Vélez. Levantó la cabeza. La cambia de frente. Muy buena pelota para Cardoso. Está hoy con Perazo también. Juega los primeros minutos. Jugador que llegó ya hace un tiempito. Que se destacaba en Flandria. Y que buscará también su lugar en este. El toque no es bueno. Por eso recupera Yaco Vélez. Abierto por la izquierda está Bolívar. Si lo ven. Va Yaco Vélez. Yaco Vélez. Ahora se vuelve a abrir. Igual va a pasar detrás de Luis Sánchez. Yaco Vélez que la cambia de frente. Qué buena pelota le metió. Peda el balón a Comachi. Lucha y pierde contra Bottinelli. Pero sin embargo el Boyce arma la contra. Son tres contra cuatro. El que la maneja es Yaco Vélez. Yaco Vélez al medio para Comachi. Comachi para Barrientos. Ahora nuevamente. Para terminar de lanzarla al área. Primero la movió. La idea entiendo yo es. Tratar de agarrarlo caminando. All Boys. Pasó bien Yaco Vélez. La abrió para Persia. Persia para Rodríguez. Pachazando Mauro Maidana. Le queda la pelota ahora para la salida de Yaco Vélez. Va Marco. Va Yaco Vélez. Uno dos en el camino. Sigue Yaco Vélez. Se entregó muy bien ahora para Cole. Cole que lo encuentra perfectamente habilitado. Se viene del fondo a Sende. Pica Sende. Lo acompaña Yaco Vélez. Allí está la pelea del mano a mano. Gana 17. Se la queda Yaco Vélez. Adelanta Díaz al piso. Le queda Brandán. Engancha Brandán. Va pareo por la marca de Bruno. Le comete infracción. Sigue, sigue. Le da la ventaja. Le queda Yaco Vélez. 1 a 1. Chocha la gente del Alba escuchando esto. Cambio de frente. Va para Distau. En el lateral. Fue al piso. Sebastián Medina que sigue. Dijo el árbitro. Le queda el esférico a Marcos Yaco Vélez. Va a utilizar el equipo en la Copa Argentina. Así que muchísimas gracias. Nos iremos con mucha carabilla. Ahí vamos a un... Grandes partidos este fin de semana. De la Primera Nacional. Aquí va Yaco Vélez. Enganchó. Sigue Yaco Vélez. Va para afuera. Tocó por un lado. Picó por el otro. Quedó encerrado en el rincón. Yaco Vélez. Nadie lo ayuda por ahora. Morales. Pasa Vega para afuera. Se viene Vega. Lo corre Yaco Vélez. Se frena Vega. Gana Yaco Vélez. Por qué dudó. Por qué no aceleró. ¡Gracias!